Vamos a comenzar. Yo soy Mariela, firma informática, y estoy muy contenta de seguir esta parte de rendimientos exteriores. Esta es la penúltima parte, vamos a hacer cinco módulos, este es el cuatro. Este módulo es un poco más detallado, más lento que los demás, en donde a lo mejor avanzamos mucho, cambiamos muchos colores como en el webinar pasado. Este hay que pulir detalles, ¿no? Como buen render, como cualquier buen trabajo, el diablo está en los detalles, entonces hay que pulir esos detallitos, y bueno, lo que hace un poquito tedioso, a lo mejor el proceso, pero espero que les gusten estos tips, son más que nada algunos tips que pueden hacer para que sus renders exteriores se vean muy bien. Entonces, bueno, estoy, como dije, yo soy Mariel, está con nosotros Josefina, que es la encargada de hacer posibles todos estos webinars. Ella me va a hacer llegar cualquier pregunta que ustedes tengan. Si tienen algún comentario, pregunta, ya sea en la sección del chat o el Q&A, lo pueden dejar, y al final vamos a tener un momento para responder sus preguntas, ¿no? Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Tengo por aquí... Tenemos nuestra casa, que fue la que ya habíamos trabajado, si se acuerdan la vez pasada habíamos platicado que íbamos a hacer una casa de estilo como... como antiguo, como muy vintage. Entonces, este... este es el resultado. Les recomiendo que siempre que regresen a una escena, configuren otra vez su render, o sea, estén seguros de que su render está, digamos, bien configurado, si es un render de muestra o algo así, y que tengan... que lancen un render, ¿no? Siempre para ver en dónde estamos parados, porque a veces, pues, la memoria puede jugar ahí un truco y que nos falte más de lo que pensábamos o así. Entonces, bueno, platicamos la vez pasada de los materiales, los fuimos aplicando, y habíamos dicho que las ventanas se veían como muy falsas, ¿no? Como muy de bloque. Entonces, vamos a trabajar, o lo que trabajamos en este video es un poco hacer las ventanas más realistas. Entonces, como tal, lo que va a necesitar la ventana es un material que refleje... Ok. Bueno, lo que les decía era checar que todos nuestros parámetros estén correctos y lanzar un render de muestra. Y lo de los tips es que, por ejemplo, si se acuerdan, esta casa yo la descargué del 3D Warehouse y entonces, este, yo no la modelé y a la hora de estarla renderizando me di cuenta que las ventanas, luego son un tema las ventanas porque las hacen como un componente o como algo, como un bloque, y entonces el vidrio es muy grueso, o el vidrio no da como para tener el hiperrealismo que da un cristal, porque a la hora de ponerle un material que debería de ser completamente traslúcido, pues este vidrio muy grueso que tenemos, pues no refleja como tiene que reflejar o no da el aspecto que tiene que dar. Voy a adelantar porque ya estamos por esta parte donde las ventanas decíamos que se veían como muy planas, muy de cartulina. Entonces, lo que yo hice fue seleccionar el material de las ventanas. Primero, bueno, ahí se ve que las ventanas reflejan, pero como les digo, tienen muchas capas. Entonces, hay que tener cuidado si descargamos estas ventanas y no las modelamos nosotros, intentar que siempre tengan solamente un plano, un objeto y no sea doble para evitar que se refleje entre ellos, etcétera. Entonces, bueno, lanzamos ahí el render de muestra. Si se fijan, ya cuando nos acercamos, ya nos ven tan planas las ventanas y sí están reflejando lo que está pasando. De hecho, reflejan la piedra que está ahí enfrente, pero se ven como muy rugosas, como que no se ve un vidrio muy claro. Entonces, me voy a meter al editor de materiales con mi render puesto y si se fijan, el material está como plasticoso, ¿no? Se ve como un acrílico. Entonces, para esto le bajé el color de refracción, que eso va a quitar como el efecto de acrílico. Ahí ya se ve un poquito mejor nuestra ventana. Y lo que hice es aplicar un region render. Les recuerdo que este region render lo ponen sobre la parte que quieren ir renderizando y, por ejemplo, como yo, si nada más quieren checar o quieren comparar cómo se veía el material antes y cómo se va a ver ahora, pueden cambiar el region render y van editando y ya no renderizan todo, ¿no? Entonces, es mucho, mucho más rápido. Le fui moviendo algunos parámetros. Acuérdense que, bueno, un vidrio debe de reflejar, pero también debe tener la refracción completa. Quiere decir que va a permitir el paso de la luz por completo. Por ejemplo, ahí. Y podemos cambiar, por ejemplo, el color que tiene de fondo el cristal. Podemos cambiar el color de la reflexión. Acuérdense que Vray funciona con un esquema de blancos y negros y depende del parámetro. Blanco puede ser el 100%, negro puede ser el 0 y entonces, bueno, si queremos que tenga mucha refracción, pues va a ser al 100, que va a ser color blanco. Entonces, bueno, podemos ir cambiando por ese código de colores, ¿no? El color, por ejemplo, de la niebla, del fog, que va a tener el vidrio, lo podemos cambiar y podemos irlo adaptando. Obviamente, cuando tenemos negro, como les digo, es de 0 a 100, este negro está completamente sólido y mientras me voy acercando al blanco, va a ser mucho más visible. Aunque tenga un tinte de color en el, en la ventana o en el render, mientras más cerca esté del blanco o más cerca esté del negro, va a ser más opaco, más traslúcido, ¿no? Y, bueno, hablando, por ejemplo, del estilo vintage que estábamos haciendo la semana pasada, pues si nosotros ponemos realmente un color como este rojizo, pues nos va a dar un tono o un estilo bastante vintage, ¿no? Yo voy a cambiar, sí voy a dejarle un tono, pero mucho más sutil. Algo así. No quiero que se vea completamente clara la ventana, porque a pesar de que una casa puede estar muy bien iluminada por dentro, siempre va a haber, mientras sea de día, claramente, siempre va a haber más luz afuera que adentro, entonces siempre se tiene que percibir, no al cien por ciento, a menos que sea una casa toda de cristal, pero si son casas con ventanas pequeñas, siempre el interior se debe de percibir más oscuro que el exterior. Eso no quiere decir que esté completamente oscuro, por ejemplo, esto no es un render fotorrealista, ¿no? La ventana se ve completamente negra, este, no hay nada adentro, o sea, se ve como una maqueta o como algo falso, ¿no? Entonces ahí va nuestro siguiente tip o nuestro siguiente paso, donde vamos a agregar una luz rectangular adentro de cada una de las ventanas. Entonces voy a dejar mi render interactivo por aquí y me voy a ir a la parte de iluminación y voy a agregar un rectángulo, lo voy a hacer por la fachada y lo voy a mover hacia adentro. Ahorita van a ver que me voy a complicar la vida poniendo así las luces, si ustedes pueden quitarle la losa a su casa, al edificio que estén haciendo, quítenselo. Lo que pasa es que este tenía la losa como separada, este archivo. Entonces me costó mucho trabajo irla como que quitando, la tenía como que cada plafón separado. Entonces fue más fácil aplicarlo, digamos, por frente y moverlo hacia atrás. Entonces lanza, bueno, actualizamos el render de prueba. Muchas veces cuando yo pongo luz van a ver ustedes que yo paro el render, aunque sea interactivo y lo vuelvo a poner. La razón por la que yo hago esto, aunque toma un poco más de tiempo, es porque nosotros estamos utilizando el light mix para que se vea, digamos, la luz en nuestro proyecto y poderla manejar. Si nosotros no ponemos, o sea, no paramos el render y lo reanudamos, el light mix sí va a detectar que hay una luz, no las va a poner como en la categoría de rest, pero no nos va a poner el nombre de la luz ni no las va a separar. Entonces por eso cada vez que pongo una nueva luz, paro el render y le vuelvo a poner play y entonces ahora sí, cuando estoy en el light mix ya me va a aparecer. Entonces esa es la razón. Ahora, si ustedes hacen lo mismo que yo, les va a pasar eso, que se va a aparecer un rectángulo blanco adentro de su ventana, que tampoco se ve nada realista ni mucho menos. La razón de esto es porque mi luz está visible. Entonces si me voy a opciones, en la parte de la set editor, selecciono mi luz y la pongo como una luz invisible, ahora sí se va a ver nada más la luz y ya no se va a ver el rectángulo blanco. Entonces acuérdense que las luces que son, que quieren poner en partes de su escena que sean visibles, las tienen que hacer invisibles, a menos que quieran que se vea, claro. Pero si no van a ser como unos rectángulos blancos. Me he encontrado con mucha gente que, por ejemplo, pone una luz por donde está su cámara y luego ya se le ve todo negro el render y bueno, es porque la luz está enfrente de la cámara. Entonces, bueno, dimos unos segunditos para que cargara nuestro render interactivo. vamos a ver cómo quedó. Igual. Ahí se está actualizando. Si ustedes quieren, acuérdense que el dentro de Vray, el icono, vamos a ver, está el de Vray, está el de Chaos Cosmos y luego están las tetritas para renderizar y eso. Y un ojito, junto al ojito, el que es una tetera con un sol y dos rayitas abajo, es para renderizar en tu viewport. Quiere decir que en tu propio sketch. Bueno, ahí está mi luz rectangular y ahí le cambié el, la intensidad ya me aparece como una luz independiente y vean la diferencia obviamente en el render, ¿no? Ahora sí ya tenemos un render que se va viendo fotoralista cuando mis ventanas no son cuadros negros. Eso pues no pasa a menos que tengas un vidrio opaco, que sea un vidrio como de espejo negro que existen, pero no es muy común en residencias. Entonces, como les dije, bueno, fui complicándome la vida un poco porque no se podía apagar mi losa, pero me fui por adentro de la casa y fui copiando mis luces en los espacios que tenían hacia enfrente de la ventana. Ahí coloqué otro. No, tiene que ser perfecto porque no, ni siquiera se nota lo que está en el interior en este momento, solamente tiene que tener luz, digamos, emanando de ahí, ¿no? Hubo una de las luces que en vez de copiarla la moví, que fue de la segunda. Entonces, lo que decidí hacer, que estuvo un poco más fácil, fue otra vez meterme a mi primera luz. Disculpen, no los quiero marear. Fue meterme a mi primera luz, seleccionarla. Y copiarla en todos los cuartos, pero ahora desde afuera. Entonces, ahora sí, se logra ver lo que estoy haciendo desde el reflejo de la ventana y entonces voy copiando de frente de las ventanas las luces. Entonces, acuérdense que es súper importante para cualquier render que estemos haciendo, tener la capa de light mix. Si ustedes no vieron, digamos, como todo el proceso de cómo llegamos hasta aquí, esta es una serie, este es el video número cuatro. Hay otros tres videos y, bueno, hay que agregar la capa de renderizado de light mix para siempre poder controlar desde el frame buffer la iluminación en nuestro proyecto. Entonces, paré el render para que me aparecieran las luces por separado y lo volví a renderizar. Igual es un poco tedioso, gracias por su paciencia. Vamos a esperar unos segunditos. Vamos a moverle unos segunditos por aquí. Vamos a esperar unos segunditos. Recuerdan, ahí no se ve la diferencia, solamente en la primera que pusimos. Y aquí me van a aparecer todas las luces rectangulares. Y vean, las voy a ir apagando y prendiendo para que vean cuáles son. Y les voy a ir, vean, ahí ya del lado derecho. Ahí ya enfrente. Incluso el ponerlas, digamos, de una forma no aleatoria, pero de una forma como que no es perfecta, pues te permite tener variaciones, vean aquí ya. O sea, como que el interior no sea plano. Y entonces esto va a tener como un gran impacto en nuestro render final. No se vea en este momento, pero se va a ver en nuestro último render. Bajé la luz de la ventana. Y les voy a mostrar el resultado en un momento. Nada más tengo que volver a compartir. Acuérdense que estas son previsualizaciones. Nada más, no es el render final, ni mucho menos. Vamos a seguir con nuestra serie. Pero vean la diferencia, por ejemplo, de esta ventana contra estas ventanas de aquí enfrente que les digo que están dobles. Aquí, en esta, en esta, en esta, en esta, hay algo pasando en la casa, ¿no? No es algo que te llame la atención, ni que te desvíe la vista de lo que hay afuera, porque al final un render exterior quiere enseñar lo que hay afuera, no lo que hay adentro. Hay más luz afuera que adentro, pero no se ve como una maqueta, no se ve como algo estático. Se ve como algo vivo, como que quién sabe que hay ahí, hay unas líneas por aquí, por allá. Este tiene un color, este no. Y entonces, bueno, esto es lo que da la vida, ¿no? La imperfección también es una parte importante de los renders fotorrealistas. Lo vamos a ver, por ejemplo, cuando ponemos etiquetas o nickels que hasta nos tienen de humedad de las paredes. Es importante porque nada en la vida es perfecto. Entonces, una imagen de computadora sí podría ser loca así, pero pues se alejaría un poco de lo que vemos en el día a día, ¿no? Entonces, este tipo de iluminación, aunque sea un poco básica, nos va a dar una diferencia en cuanto a cómo se ve nuestro render exterior. Entonces, nos faltaría la última ventana que está de este lado y arreglar las ventanas de la parte de enfrente, que se lo vamos a ver en la siguiente sesión, y hacer los toques finales para hacer nuestro render, nuestro último render, ¿no? Digamos, el proceso de todo, el resultado de todo el proceso de estos cinco videos. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva porque ahí nos preguntan a dónde se pueden ver los otros videos. Los otros videos se pueden ver en nuestro canal de YouTube de Augerio Informática. Ahí tenemos esta serie de V-Ray más otras series anteriores y todos los videos siguientes. Pueden darle like, pueden suscribirse, eso nos ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nuestra página de internet es V-Ray-LA.com. Nuestro Facebook es facebook.com slash V-Ray-LA. Y nuestro correo de ventas es ventas arroba ofier informática punto com. Si regresan los videos y tienen alguna duda, tienen alguna sugerencia o comentario, lo pueden poner ahí en los comentarios. Y Josefina me hace el favor de llegar los comentarios y yo misma soy la que responde, digamos, a las inquietudes que puedan tener. Gracias por aguantar a lo mejor este video que les digo que es un poquito más lento, pero es parte importante del proceso, van a ver en el resultado final. Muchas gracias por estar con nosotros, por la paciencia. Tuvimos algunas dificultades técnicas, pero bueno, creo que todo salió bien al final. Y sin más, nos vemos el próximo mes para hablar de, pues, el último video de la serie. Que estén muy bien, muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!